Hoy nos visita una cita nueva de la revista porteña. La señorita Cris miró. Estuve un poco nerviosa con esto de que me van a llevar a la regresión. ¿Qué es una regresión, Tuzán? Es recorrer el pasado. ¿Querés ser una estrella? Hacernos pasar vergüenza. ¿Te falló la intuición? Ella es una obra de arte. ¿Te tenés cansado? Hola, tío. Hola. ¿Qué quieres? Quiero ser feliz. El Maipo reabre sus puertas con una nueva revista. Yo creo que ahí puede haber un lugar para vos. Llámame. No todos los días si te aparece el ángel de la guarda, nena. ¿Alguna vez fantaseaste con esto? Vas a tener que creártelo un poquito, Cris miró. Y es que papá es único y yo soy igualita a él. Lo dice por la barba. Mirame. Hermoso. Cuando te invitan a esos programas es para burlarse de vos y de todos nosotros, claro. ¿Cuántas chicas quisieran ser como este chico? Porque Cris es por Cristian, ¿no? No pienso competir con un travesti. Griselda. Pidió tu cabeza. ¿Qué? Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. Quiero mi foto allá, colgada en el hall como una más. La primera travesti con mi foto.